Hoy en los 13 puntos de feria de la provincia hemos mantenido la estabilidad de la vianda, de yuca, plátano, boniato, malanga, presencia de carbón también en la mayoría de la feria y realmente lograr una estabilidad de producto que satisfaga a la población en la situación que hoy nos encontramos. ¿Concurrencia del público a la feria, delegado? Sí, estaban concurriendo, la población estaba concurriendo y comprando, no con exageración porque los mercados también han tenido alguna estabilidad de malanga, boniato, yuca, plátano también, que lo pueden adquirir en el resto de la semana también. De la misma manera, digamos que las placitas, otros mercados en la provincia se han mantenido abastecidos. Sí, las placitas y los mercados tienen los mismos productos que hoy están en la feria y el consumo social también está totalmente abastecido.